Grupo Cero Televisión Salte al cole brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Caino, agítate con dulzura extrema Aúlla deja que el tiempo se persigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Dejaría insondable Movimiento de abeo potro enloquecido Movimiento de abeo potro enloquecido Salte al cole brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Deja que la miseria te empape Consola la desgracia Que la vida y los colores de la vida Tenen en el ciego Y así sabiendo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada, nada, nada Salta al cole brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Sin deudas Alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se preside de moverse ahora Así sin nervios, sismos o cálculos perfecto Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Siempre, siempre, siempre Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo Divina fe Bueno, iniciamos ese espectáculo de poesía y flamenco Y tango y tango Y en este sábado de vuelta al teatrío Grupo Cero Eso Entonces, vamos a hacer otra canción Vamos a hacer una canción que se titula Para tener otro baile Se llama De hambre de libertad Ya hemos muerto Ya fuimos en águila nocturna tocada en pleno vuelo Somos ahora una manada de bisonte La taza antigua y soledad es que en Ajo el murmullo de nuestra locura Corriendo hacia el futuro Ídolos de papel de caer, esmaltados, ídolos masiscos, ídolos de piedra caer, monumentos antiguos ídolos. Ídolos del semen infinito y de las páginas abiertas a los cuatro vientos, ídolos de bronce, marcas históricas aparentemente indelebles caer. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad. Amor, amor real, viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Al día oponíamos la noche, al sol, la luna. Al hombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte, roja bordeando los corones del muérnago, alterando los ritmos respiratorios. El bien alterando el mal, rítmicamente alterando todo lo sentido. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolos entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. Amor, 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 amor real, amor. ¡Muy bien! Vamos a ver Especial San Isidro Estamos de fiesta en Madrid Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha pero deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Era el rocío de la tarde Estudía sobre mí Palabras como ángel De sus granadas de locura 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 Y de sus granadas de locura Y de sus granadas de locura Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Os voy a contar un chiste Muy bien Un avión totalmente automatizado Despega para su primer vuelo En cuanto ha tomado altura Los pasajeros oyen una voz tranquilizadora Que les dice a través de un altavoz Señoras y señores Ya pueden reclinar sus asientos Relajarse y disfrutar del vuelo Este avión es completamente automático Auto automático Servicio de restaurante automático Sistema de aterrizaje automático Pueden estar tranquilos Es imposible que algo se rompa 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 Muy buena Menos mal que aquí Nada, es automático Aquí todo es manual Puramente humano Bueno Bueno y ustedes saben Que a veces hay hombres Que dan el braquetazo ¿Saben lo que es el braquetazo? Sí Porque se encuentra En una novia Que está Enchufada en la guita Pues aquí dice Un industrial muy, 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 muy rico Le anuncia al novio de su hija Muy, muy, muy pedante Joven Esta es la dote de mi hija 200.000 euros en el banco Un ático en el centro de la ciudad Una casa en la montaña Otra en el mar Un coche nuevo Un cofrecillo lleno de joyas Una cubertería de plata Una vajilla de porcelana Pero el novio pedante lo interrumpe Dice Perdone ¿De qué marca es la vajilla? Hay que ver ese novio, sí ¿Quién viene a cantar? Yo traigo preparado un especial Muy bien, entonces Para introducir un día como hoy Porque claro Nosotros siempre estamos De fiesta En el sentido que Trabajar es una fiesta Ir a la compra es una fiesta Fiesta es fiesta, ¿no? Amar es una fiesta Entonces Bien Tenemos aquí Que nosotros Los días de fiesta Trabajamos Para que nos envise el personal Pero hoy celebramos De Agustín ¿Verdad? Celebramos San Isidro Tenemos la verbena De San Isidro En el Teatrillo Grupo Cero Cuando llegue esa matriz Chulona mía Voy a hacerte emperatriz De lavapiés Y a honrarte Contra el lavel Es la gran vía Y bañarte Con mi niño El chico de un agasajo postinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piropo Retrechero Más castito Que en la calle De Alcalá ¡Volvete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chulapa! ¡Eso! 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 Madrid, Madrid, Madrid ¡Eso! Pedazo de la España Y me nací Por algo te hizo Dios De la cuna del requiebre del Chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus hermenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina Cuando llegues a Madrid ¿Qué? ¡Sí! No, no, hay otra vuelta Bueno, no, no O sea, un poco la chulapa Madrid ya Madrid, Madrid Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebre del Chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus hermenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina Cuando vengas a Madrid ¡Que sí! ¡Bravo! Un poco el interés cubanita Estamos estudiados Hombre, adiós magueleños 22 poemas y la máquina electrónica O cómo desesperar a los ejecutivos Miguel Oscar Menaza Los primeros poemas voy a leer En la ciudad La soledad del parque Ha vuelto La soledad del niño Que no se puede dormir Pero tampoco levantar Ha vuelto ¿Qué hago con ella ahora Cuando no quedan parques Que frecuentar Ni habitaciones donde dormir? Cosas de la ciudad Toda la gente Todo su alrededor Sus 20 años Todos la vieron jugar Jugaba a la vida Caminaba en sus sueños A la guerra Su madre Amante de los solitarios Solía cantar con sus vecinos Un día El otoño se hizo frío de golpe Y ella conoció su llanto Cuando vio sorprendida Que los ríos Secaban su tristeza Humedeció la voz de su madre La partida de octubre El canto de sus vecinos La fotografía de su padre Y así Tan dulce Como una revolución Se acostó Sobre la ciudad Y abrió sus piernas Como para que todo el mundo La amara El terror del puerto Las casas se desprendían Hacia el mar Como palomas Sacudiendo sus ventanas Hacia la calle Hacia la ciudad Los muchachos Pecaban misteriosamente En sus cuerpos Esperando que alguna sirena Tipo Francia Los atrapara Para amarlos En el fondo del mar Ella podría besar Sus hombros desnudos Y hasta sus sexos Deslumbrados Por esa voz Que desconocen Salada Por el mar Diciéndole Palabras terribles Para sus años Algunos hombres Silbaban Muchachas extranjeras No vírgenes Pero pulcramente Vestidas Miraban el mar Gracias A mí hoy Me gustaría cantar Para También para felicitar Al maestro Manuel Valencia Que vive su cumpleaños Muchas felicidades Maestro Feliz cumpleaños Bueno Sin micro Voy a cantar Oh mío papi noca Ah 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 Aquí voy Esperamos que está lista Bueno Oh mío papi noca Yo Mi piache Se pelu melo Monta en porta rosa Monta en porta rosa Si, 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 si voglio andare E se le amase adorno Andréi sul ponte vecchio Ma permo terminano Mi stroca il mio tormento O Dio Ma permo terminano 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 Es un tango que se llama Buscándote Solo y sin fe Solo y sin fe Cansado estoy Por ti mujer Llegué borracho de horizontes Mucho busqué Sin comprender La interminable angustia de mi padecer Vagar Con el cansancio de mi eterno andar Tristeza amarga de la soledad Ansias enormes de llegar Sabrás Que por la vida fui buscándote Que mis ensueños sin querer vencí Que en algún cruce los dejé Mi andar apresuré Mi andar apresuré Con la esperanza de encontrarte a ti Largos caminos silvané Leguas y leguas recorrí Por ti Y después Que entre tus brazos puedas descansar Si lo prefieres Si lo prefieres Volveré a marchar Por mi camino de ayer Sabrás Que por la vida fui buscándote Que mis ensueños sin querer vencí Que en algún cruce los dejé Vagar Con el cansancio de mi eterno andar Tristeza amarga de la soledad Ansias enormes de llegar Después Que entre tus brazos puedas descansar Si lo prefieres Volveré a marchar Por mi camino de ayer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a cantar Uno No dos ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! Para que nos servicie a ello! Mi verdadera historia De mi barrio Yo de mi barrio Era la niña más bonita En el colegio Miguel Hernández me edujé Y aunque mis padres Y aunque mis padres no tenían mucha quita Con la familia amenaza Me topé Y por culpa de ese trato bacanado Psicoanalista y poeta quise ser Y olvidando para siempre mi pasado Al grupo cero entregué mi corazón Por su alegría y su trato distinguidos Por las cosas que me enseñó en sus clases No creí que pudiera ser tan buena Una escuela tan humana y verdadera Y sin embargo me indujo a mudarme Con promesa de darme un palacio Y me hice fotógrafa y cantante Conferenciante y también profesora Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano El bienestar se produce trabajando Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún paciente bien dispuesto A tumbarse en el diván Lo pongo ya Lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto Para que produzca su felicidad Hoy canto tangos Soy psicoanalista Me llaman poeta Me llaman poeta y que se yo Soy la marquesa del grupo cero Así menaza me bautizo Entre las luces de mil colores Y la alegría Y la alegría del teatrillo Ofrezco mi alma Abrindo mi tiempo Liberamente Esa es mi virtud Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano El bienestar El bienestar se produce trabajando Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún paciente bien dispuesto A tumbarse en el diván Lo pongo ya Lo dejo hablar Lo escucho Lo interpreto Para que produzca su felicidad Lo escucho ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Toda la verdad se aspecta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo vuelvo! ¡Ya me vio! ¡Gracias! ¡Gracias! La capilla. ¿Qué? La capilla. La capilla. ¿No? Vamos a ver. Lo que quieres es un vinillo, ¿no? Un vinillo, ¿no? Un vinillo, ¿no? Un vinillo, un vinillo. Un vinillo. Un vinillo. Vamos a ver. Vamos a hacer esa canción. La vejez me pisa en los tardes, pero pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor, he pasado muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. A la vejez me pisa en los tardes, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor, he pasado muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. La vejez me pisa en los tardes, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor, he pasado muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. Mirando siempre adelante, la vejaz casi no existe. Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor de casados O muertos queridos para conversar No alcanzaremos la lima retenida Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años Pero no costará casi nada La verdad me pisa los tardes Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor de casados O muertos queridos para conversar Si se me permitirán Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a ratón La BG La BG Me pisa los tardes Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor de casados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La BG Es casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La BG La BG La alegría La alegría Vamos a la plaza Y al alma también Fuerte No se puede parar No se puede parar No se puede parar Estamos todos juntos Exacto A ver si podemos cansar a la baila ahora Fui Soy casi feliz Canción desesperada Y feste clara El verano Como a mí Sounds Cuento Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amable sugerencia para no engordar Y de árcoles ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Mansión de desesperada Y frente por verano Como a mí se levantará Pensé que fumo María ya no pades por la atritis Ni de angustia de largas direcciones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le comenzó una flor Pidiéndole milagro en el campo del amor Pidiéndole milagro en el campo del amor Soy de casi feliz Pensión de desesperada Y festejo el verano Y festejo el verano Como a mí se me cantó Ella no dice nada Y ella no dice nada Pero me viene diciendo Y ella no dice nada Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros Es el amor Soy casi perdida Pensión de desesperada Y festejo el verano Como a mí se levantó Y por qué yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos Y en tus ojos Podre luz Y el milagro de tu piel Estaría de tu amante Soy de casi feliz Canciones de desesperada Y festejo el verano Como a mí se me cantó Como a mí se me cantó Soy de casi feliz Canciones de desesperada Y festejo el verano Como a mí se me cantó Soy de casi feliz Soy de casi feliz Muy bien El mismo libro y el mismo autor la primera inquietud en las mañanas de febrero mes de las uvas casi todos los años mes de las lluvias en algunos años como este cansados percudidos por este calor insoportable que no aguanto más querida mía alegre o desconsolado solo en la ciudad miserable y querida esperando la muchacha prohibida para el juego que haremos sorprendidos enteramente sorprendidos de nuestra indolencia de nuestra falta de crueldad para el amor para la firme juventud de ahora febrero llueve la ciudad maldita enamorada dulce ciudad de buenos aires donde en las mañanas uno puede hacerse a la tarea de los nombres definitivamente aprendido a la tarea de que no te vayas querida ven juguemos juntos a la mujer y al hombre desesperados atormentados enamorados libres en esta tierra ahora donde la lluvia hace ver de tus olores el corazón el exacto momento de las maravillosas palabras comenzar arreglar los miedos a la medida del amor las lluvias a la medida del amor he comenzado he comenzado la mañana he comenzado la mañana ágil y fresco amante de las bondades naturales de los viejos poetas poniendo el oído en el vientre de mi amada escuchando toda la historia de la poesía moderna hasta el canto del río hasta el canto de los nuevos poetas no hay rincón oscuro en la mañana sol alto sol fuerte sol abierto no respeta el amor en la mañana se debe tomar café con leche nada de besos de terror besos de amor en la cama de los grandes poetas mi mujer canta alegre y cantora en la mañana ha gozado el gran sol pasa de largo inunda la habitación vecina gracias para cantar voy a cantar otra canción lírica que escribamos en el cuerpo en el francés yo tercero los en el el brujo ser el 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 la pez sí con ve la luz No se ha hecho nada, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. El padre viene, el otro se tía. Y es el otro que yo prefiero. Él no ha dicho nada, pero si me ha gustado. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor es un fin de mi amor. Me memes que no me desees con voz. Pero no me gustan como una de usted, no me gusta. En mi אותו cargo I grewνοs en ti. Con ti impky en ti. Si no te gustan como una de ustedes, no me gustan como una de usted, si me gustan como una de usted. Y si me gustan como una de usted y no me gustan como una de ustedes, huesos. ¡Corte-te! 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 La soquette, croyant, se arponde, batidelele, se envola. L'amour est loin de peut l'entendre, tu ne le t'aimes plus, il est là. Tu te entournes, tu es vite, vite, il vient, se va, puis il revient. Tu crois le tenir, il te invite, tu crois le vite, il te tienne. L'amour, 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 le temps, fin du poème, il n'a jamais connu tellement. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends compte de toi. Du, 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 si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Du, 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 mais si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, prends compte de toi. Du, 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 du. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bueno, muy bien. Marquesa, Marquesa. Si te vienes. ... Bueno y ustedes saben que a veces Uno da un tropezón Un tango de 1927 Un tropezón Por favor, larguese a gente No me haga pasar vergüenza Y yo soy un hombre decente Se lo puedo garantir He tenido un mal momento Al toparme a esa malvada Mas no pienso hacerle nada para que Ya no es nada para mí Un tropezón cualquiera da en la vida Que el corazón aprende así a vivir Entre su barro la saqué un día Y con amor la quise hasta mi altar Pero bien dicen que la cabra al monte tira Y una vez más razón tuvo el refrán Fui un gran notario Para esos vivos Pobre don Juané de Cabaret Fui un gran notario Porque la quise Como yo nunca podrán querer Lléveme no más a gente Es mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue Recordando su traición Y olvidándome de todo A mi corazón me entregué Y al volverla a verme ciegue ¡Ay no más! Por favor, deme mejor Un tropezón cualquiera da en la vida Y el corazón aprende así a vivir De entre su barro la saqué un día Y con amor la quise hasta mi altar Pero bien dicen que la cabra al monte tira Y una vez más razón tuvo el refrán Fui un gran notario Para esos vivos Pobre don Juané de Cabaret Fui un gran notario Porque la quise Como ellos nunca Podrán querer ¡Bravo! 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 Gracias Y que cantamos ¿Algo todo? ¿La patria del poeta? ¿La patria del poeta? ¿O qué? O el sexo O el sexo Cantamos el sexo Un poquito de sexo Para el público Para las fiestas Para las fiestas Bueno Un poquito de sexo 45 años ¡Ah, como yo! Así que bueno Un No Un Dos Tres El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, una cosa que cada tanto aflorar. Y grita enloquecido, de ciega libertad. Y se avanza y toca, y en todo lo que toca, de río y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desvolva, de alta te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada. A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Para la próxima semana. Seguimos la semana que viene, en el mismo horario, en el mismo lugar, estáis todos invitados. Y si queréis venir en presencial, hay que mandar un mensajito en privado a Elena Trujillo, que es la que recibe las invitaciones. Pero, mensajito decente. Y ahora, a continuación, les dejamos con el concierto de la Marquesa del tango, y después, el concierto de Clemón Slonis. Con la homoísta, Emanuel Alfonso. Eso. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Durremos algo? Sí.